A lo que se debe esto es al reclamo por la respuesta del protocolo que se presentó junio-julio para que vuelva la actividad hípica aquí a la provincia de Catamarca. ¿Cuál fue la respuesta del COE ante el pedido de ustedes? Y por el momento no tenemos respuesta alguna nosotros. No tenemos ni positiva ni negativa la respuesta. Por eso venimos hoy hasta aquí para expresar un poquito más. Dar un paso más. ¿Se había presentado algún tipo de protocolo? ¿Ustedes habían armado algo en relación a esto? Sí, el protocolo está presentado, como recién te dije, desde junio-julio. Así que estamos a la espera de la respuesta. Por eso nos acercamos hoy hasta aquí, hasta Casa de Gobierno, para expresarnos. ¿Usted no lo recibió nadie del COE hasta el momento? Por el momento no. Por el momento, si bien uno de los organizadores tuvo comunicación con el director del COE, pero no personal, solamente por vía teléfono. ¿Y qué nos dijo vía telefónica? No, no, como te vuelvo a repetir, no tenemos una respuesta. ¿Cuál es la actividad principal que ustedes necesitan que vuelva? Nosotros vivimos pura y exclusivamente de la actividad hípica. Nosotros no cobramos un plan, nosotros no somos una asociación que estamos respaldada por el gobierno. Por eso pedimos volver a la actividad para trabajar. Nosotros vivimos pura y exclusivamente del TURP. Por eso pedimos nosotros volver a la actividad hípica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!